El Asno de Oro de Apuleyo El Cuento de Eros y Psique Había en una ciudad un rey y una reina que tenían tres hijas. Las dos mayores, aunque hermosas y bien proporcionadas, no resistían la comparación con la más joven, cuya belleza sobrepasaba la elocuencia humana. Tanto es así que era adorada como afrodita humana, no sólo por sus conciudadanos, sino también por cuanto forastero llegaba a la ciudad, atraído por su fama. Esta reputación se extendió más allá de las islas y de las provincias próximas. Y al poco tiempo nadie navegaba a Paphos, ni a Ñido, ni siquiera a Chiteria, para contemplar a la verdadera diosa Venus. Así, sus sacrificios se fueron espaciando, sus templos deteriorando, sus lechos sagrados olvidando, su culto descuidando, y sus estatuas sin coronas y sus aras sin cenizas eran mancilladas. En cambio, a la muchacha se dirigían plegarias, se la honraba a su paso con flores, sueltas o en guirnaldas. Por ella se juraba y en los banquetes se brindaba por ella. Esta usurpación de las horas divinas incendió el ánimo de Afrodita. He aquí que a mí, la madre de toda la naturaleza, el origen de los elementos, el alma del orbe entero, una muchachita, rugía Afrodita desde el alto olimpo agitando su cabellera. Me arrebata, no sólo mis honores, sino incluso mi nombre. En vano, el pastor aquel me señaló como la más bella de las diosas, pero no ha de durar mucho el gozo de esta usurpadora. Yo haré que se arrepienta de su ilícita belleza. Llamó a su hijo al lado, el que, travieso y de malas costumbres, se metía de noche con sus antorchas y sus flechas por cualquier casa, y no hacía más que corromper matrimonios y otras maldades semejantes. Apelando a su condición filial, lo incitó y exhortó a que visitara a Psique. Pues así se llamaba la muchacha, y la enamorase del más feo, cruel y pésimo de los hombres, de modo que no pudiera encontrar en todo el mundo a nadie comparable en desdichas con ella. No hubo de insistir mucho, pues Eros era de carácter demasiado procás, como para no aceptar el encargo con entusiasmo. Entre tanto, sí que no obtenía ningún beneficio de su belleza. Todos la contemplaban, todos la admiraban, todos la ensalzaban, pero nadie, ni rey, ni destirpe regia, ni siquiera de la plebe, la pedía en matrimonio. Ciertamente era admirado su aspecto divino, pero cómo se admira una estatua artísticamente modelada. En cambio, sus hermanas, cuya discreta belleza ninguna fama les había reportado, se habían casado tiempo atrás con pretendientes regios, sufriendo por esta situación y temiendo que fuera su hija objeto de envidia, o inquina por parte de los dioses, su padre decidió consultar el oráculo de Apolo. Como fundador de la ciudad tenía Mileto, la respuesta del oráculo fue la siguiente. En la roca más alta del monte, rey, coloca a tu hija para una boda funeraria vestida y adornada, y no esperes un yerno destirpe mortal nacido, sino cruel, malo como una serpiente y fiero, que a todos atormenta volando por el cielo, todo debilita a sangre y fuego, por quien tiembla el propio Zeus, y las divinidades, y los ríos, y las tinieblas estigias. El rey, nada más recibir la respuesta, triste regresó a su reino, y allí se entregó al llanto y al lamento, hasta que cayó en la cuenta de que nada ganaba demorando la cruel boda, y ordenó iniciar sus preparativos. Se decoró todo con motivos funerarios, se encendieron débiles antorchas ennegrecidas con ceniza, la flauta cambió su tonada nupcial, por el quejumbroso modo lidio, y el alegre canto y meneo, acabó en un lúgubre aullido. Una vez todo dispuesto, comenzó el funeral para un vivo. Una lacrimosa psique, acompañada por todo el pueblo, marchaba no a su boda, sino a su entierro en medio de la tristeza de sus padres. La joven, ante tanto dolor, intentó animarlos. ¿Por qué atormentáis vuestra vejez con llantos continuos? ¿Por qué fatigáis vuestro ánimo, y más el mío, con tan numerosos lamentos? ¿Por qué maltratáis vuestras canas? ¿Por qué golpeáis vuestros pechos? Todo ello será para vosotros el premio, a mi egregia hermosura. Por la letal plaga de la envidia, os veis golpeados ahora, demasiado tarde ya, pues os deberíais haber lamentado y llorado, y haber guardado luto como si me hubiera muerto cuando, como a una nueva Afrodita, las personas me adoraban. Ya me doy cuenta de que por el solo nombre de Afrodita muero, pero llevadme al monte, que tengo prisa de afrontar estas felices nupcias, y por conocer a mi marido. Y animando el paso, llegaron al monte y a su cima. Entonces la dejaron sola, temblando de miedo y llorando, tan copiosamente que sus lágrimas apagaban las antorchas. De repente, una suave brisa del céfiro la arrebató, y la llevó con toda suavidad a un valle de césped florido, donde apaciblemente se quedó dormida. Cuando se despertó con ánimo revitalizado, se encontraba en un bosque denso y vasto cerca de una fuente de aguas muy cristalinas. No muy lejos, en un claro del bosque divisó un palacio de amplias dimensiones al que sí que, invitada por el deleite del lugar, no dudó en acercarse y entrar. Este palacio no parecía obra humana, sino de factura divina, pues sin duda había de ser refugio de algún dios. Los mosaicos de piedras preciosas formaban todo tipo de dibujos en el pavimento. Por todas partes brillaba el oro con tanto fulgor que allí no era necesario el sol para iluminarlo. Era suficiente luz el brillo de las habitaciones, de los pórticos y de las mismas puertas. En fin, aunque fuera obra de un dios o incluso del propio Zeus, no por ello era menos admirable. Pero para Sique, en tanto que contemplaba a su gusto todas las riquezas y bellos objetos de la mansión, lo más sorprendente era no encontrar cadenas, cerraduras o vigilantes que custodiasen tan gran tesoro. Absortante las ricas bellezas, de repente oyó una voz que no provenía de cuerpo alguno. ¿Por qué, ama, te asombras de estas riquezas? Todo esto es tuyo, igual que nosotras. Las voces que oyes somos tus sirvientas y encargadas de proveerte de cuanto requieras. Si gustas, puedes ahora descansar y tomar un baño. Atendió Sique, el consejo de la voz se incorpórea y se tendió en un lecho y después se bañó. Así desapareció su cansancio. Cuando llegó la hora de comer, se encontró con vino perfumado de néctar y copió esa comida que le eran servidos no por sirviente alguno, sino que parecían venir impelidos por el aire. Tampoco se veían músicos ni cantores, más en el aire sonaba música de cítara y hermosos cantos. Terminada la comida, como cayera ya la noche, se retiró a dormir. Avanzada la noche, de repente un ruido la despertó. Entonces empezó a temer por su virginidad, dada la soledad del lugar y la ignorancia del origen del ruido, más era su esposo que en la oscuridad venía a consumar el matrimonio. A la mañana siguiente cuando despertó, estaba sola en el lecho. Su marido se había marchado oculto todavía por la noche. De este modo se sucedían los días y con el paso del tiempo se acostumbró a que su única compañía durante la jornada fueran las voces sin cuerpo y a que su esposo solo apareciera de noche y por el día estuviera ausente, de modo que aún no conocía ni su rostro. Durante este tiempo los padres de Sique envejecían entre el luto y la tristeza de haber enviado a su hija a la muerte. Sus hermanas mayores, al propagarse su historia, decidieron rápidamente acudir a la casa paterna. Una noche, el marido así habló a Sique. Sique, dulcísima y querida esposa, he de advertirte de una gran amenaza. Tus hermanas pensando que has muerto pronto se acercarán a la roca donde te dejaron y te llamarán con grandes quejas y lamentos. No las escuches, ni atiendas sus ruegos, pues si así lo hicieras, ciertamente me causarías un gran dolor, mas para ti sería la más completa perdición. Sique así lo convino y le prometió que obraría según le había aconsejado, mas se pasó el día siguiente llorando, lamentándose y sin probar bocado. Incluso por la noche, cuando compartía el hecho con su esposo, no podía dejar de llorar pensando en su desdichada familia y en que se hallaba en una cárcel dorada donde con nadie era factible conversar, ni a nadie ver. Ante tal situación, su cónyuge creyó necesario repetirle su advertencia. Sique, ¿qué es esto? Ni de día ni de noche, ni entre mis brazos dejas de atormentarte. Haz lo que quieras, mas recuerda, solo te acordarás de la seriedad de mis avisos cuando comiences, demasiado tarde, a arrepentirte. Entonces Sique comenzó a rogar a su esposo con insistencia que le permitiera ver a sus hermanas para mitigar su luto. Al fin, consiguió no solo permiso para verlas, sino también para poder enseñarles el palacio y regalarles oro y alhajas, no sin ser advertida previamente de que no respondiera pregunta alguna sobre su aspecto físico, ni cediera a la curiosidad sacrílega de querer ver su rostro, pues tal acción supondría la ruptura del matrimonio. A todo esto repuso Sique, ya con ánimo dichoso, que cien veces moriría antes que poner en peligro su matrimonio, ya que era él el mejor de los maridos, preferible incluso al propio Eros, así que no debía preocuparse por ello. Así, al día siguiente, como oyera a sus hermanas lamentarse desde la roca, ordenó al céfiro que las recogiera, y salió a esperarlas fuera del palacio. ¡Hermanas! les dijo cuando las tuvo, aún lacrimosas por su luto y asombradas por el viaje ante su vista. ¡Entrad dichosas en esta que es vuestra casa, y reanimad vuestro ánimo decaído con vuestra Sique! Y hablando así, les abrió las puertas del palacio y comenzó a mostrarles todas las riquezas que atesoraba. Deslumbradas por todas las sorpresas, las hermanas no tardaron en preguntarle por su marido. Sique, atenta a los consejos de su cónyuge, lo describió vagamente como un joven al que apenas apuntaba la barba, y les dijo que andaba ocupado en cacerías y asuntos rústicos. Pero temiendo más preguntas, les hizo escoger joyas y alhajas, y con varios pretextos consiguió que rápidamente se marchasen. Malas hermanas, lejos de quedar contentas por hallar a su hermana viva y en inmejorable situación, fueron presas de la mayor de las envidias. ¡Qué cruel e injusta es la fortuna! exclamó una en cuanto cruzó el umbral de su casa. ¿Cómo es posible que a nosotras mayores por nacimiento nos haya tocado tener maridos extranjeros que nos tienen por esclavas y nos hacen vivir como exiliadas? Y a la menor, nacida cuando nuestra madre estaba ya harta de parir, corresponde a un dechado de belleza y tesoros. Pues ya has visto cuántas gemas, alhajas y tesoros tiene, y cómo es de hermoso el cónyuge que tiene. Si no miente, sin duda no hay ni nunca habrá mujer más feliz en todo el orbe. En cambio, yo he de soportar a un viejo calvo y más débil que un niño, y obsesionado por cerrar todo bajo siete llaves. Además, fíjate en que le obedecen los vientos. Sin duda, su esposo ha de ser un dios, igual que el mío, encorvado y tan enfermo que el único placer que de él recibo es la caricia de sus dedos rasposos y torcidos, y aún a duras penas. Y ahí ves a tu hermana perdiendo su belleza y lozanía, y soportando con buen ánimo las malolientes cataplasmas y remedios que más parezco enfermera que esposa. Mas lo que me duele es la jactancia y la desmesurada ostentación con la que nos ha enseñado sus riquezas. El ridículo que nos ha hecho pasar, pero sé que podemos hacer para evitar que nos consideren sus esclavas en lugar de sus hermanas mayores. Nada diremos de esto a nadie, ni a nuestros padres, ni a sus paisanos, pues no hay felicidad para un rico si se desconoce su riqueza. Acordado este plan, escondieron los regalos, y para que todos pensaran que seguía desaparecida, volvieron a tomar el luto, cabellos desordenados, lamentos constantes, lloros continuos. Esa noche, de nuevo el marido desconocido advirtió a Sike, ¿Aún no ves cuán gran peligro te amenaza? Solo si te mantienes callada lograrás evitar a la cruel fortuna, pues tus hermanas pérfidas como viles zorras te están preparando trampas, y la mayor de ellas es persuadirte de que veas mi rostro, cosa que si haces, como ya te he avisado, supondrá no volver a verlo nunca más. Así que si vinieran, y sé que vendrán, no digas ni oigas nada sobre mi aspecto, pues si guardas silencio, el niño que en tu vientre crece, será divino. Si hablas, mortal nacerá. Con la alegría de esta noticia pasaban los días y los meses de feliz gestación, y al mismo ritmo la belleza de Sike iba creciendo, hasta que una noche su esposo volvió a referirse a sus hermanas. Sike, le dijo con tono admonitorio, esas mujeres nefandas y criminales que osan llamarse hermanas tuyas, ya han preparado nuestra ruina. Mañana, dulcísima esposa, al igual que las sirenas, tus hermanas lanzarán sus voces funestas desde los riscos del monte. No las escuches ni vayas a verlas, y líbranos a todos, a mí, a ti, y a nuestro retoño, y a próximo, de esta inminente calamidad. Queridísimo y dulce esposo, le respondió su mujer entre lágrimas, ¿acaso no te he demostrado ya mi reserva y mi parquedad en el hablar? ¿Acaso no me has indicado y sé qué debo decir y qué callar? Solo te pido que, ya que no puedo verte, me sea lícito ver a mis hermanas, y no temas por la firmeza de mi ánimo, por tu linda y perfumada cabellera, por tu amor, por el niño que llevo en mi seno, y que me mostrará en él tu belleza, te suplico que me concedas ver y hablar con mis hermanas, y te prometo que desde ahora, ya no me preocuparé más por ver tu rostro, ni por estas tinieblas, tú serás mi luz en esta oscuridad. Ablandado por estas palabras y por las caricias y lágrimas que las acompañaban, su marido se dio al fin, a su petición, y le otorgó su permiso. A la mañana siguiente, tal como se lo había anunciado, aparecieron sus hermanas en el risco, Sique les envió a Céfiro, y en un momento las tuvo en su presencia. Tras aliviar su cansancio con un vaporoso baño, pasaron al salón, y se acomodaron en un riquísimo triclinio, y mientras saciaban su hambre con manjares delicados y fiambres exquisitos, la música de flautas y cítaras acariciaba sus oídos y relajaba sus ánimos. Entonces las hermanas comenzaron con su maquinación. En verdad, dijo aduladora a una de las hermanas, Sique, ya no pareces una muchacha, sino una verdadera madre, no sabes cuánta alegría va a proporcionar tu hijo a nuestra familia. Además, si su padre es tan hermoso como dices, sin duda, va a nacer un niño más bello que el propio Eros. Sí, porque de un joven tan apuesto y de una mujer como tú, el fruto ha de ser superlativo. Continuó la otra hermana. Por cierto, hoy tampoco podremos verlo. ¿Sigue de casa o está con asuntos de tierras? ¿De dónde nos habías dicho que era? Ante tal acoso, así que, fuera por el contento de ver a sus hermanas, fuera por la atmósfera feliz del momento, fuera por zanjar el tema, se le ocurrió comentar que su marido era un hombre ya de mediana edad, de pelo cano, con grandes negocios, y que se hallaba fuera de la provincia por unas cuestiones de trabajo. Y en cuanto pudo, se deshizo de ellas y las envió cargadas de costosos presentes de vuelta a casa. Más ellas, mientras Céfiro las llevaba en volandas al monte, iban comentando con malignidad la visita. ¿Qué te parece, hermana, este prodigio? Comentó la mayor. Quien era ayer joven y sin barba, hoy es maduro y ya peina canas. ¿Cómo se explica esta maravilla? Para mí, que o ésta nos engaña como una bellaca, o no ha visto nunca a su marido. Y bien cierto es, que está casada, pues buena preña lleva. Imagínate si fuera un hijo divino. Por de pronto, conviene que hagamos como la otra vez. No digamos nada a nadie. Su hermana asintió a todo, y entre ambas iban pensando cómo podían aprovechar estas circunstancias para apoderarse de su riqueza y quitarle su felicidad. Y así, inflamadas de envidia, llegaron a su morada. A la mañana siguiente ya tenían un plan. Corrieron al risco del monte, y al punto, el viento las llevó al palacio de Sique. Ésta, cuando se las encontró llorando unas lágrimas forzadas y lamentándose falsamente, como era joven y de noble condición, al punto creyó que algo grave ocurría. ¡Ay, hermana! Comenzaron las dos mujeres más falaces y criminales del mundo. ¡Ay, Sique, feliz e ignorante de tan gran calamidad! ¡Ay, hermana! Te hallas en el más grave de los peligros, pues nosotras que nos desvelamos por cuidar de ti y de tu prole. Hemos sabido que aquel con quien yaces y crees que es tu marido es una serpiente grande y plena de veneno. Enseguida, hemos recordado que el oráculo Pitio profetizó que serías mujer de una cruel bestia. Sin duda, ese monstruo que ha sido visto por labradores de la región y es buscado por muchos cazadores, tiene la intención de devorarte a ti y a tu niño en cuanto nazca. Es más, dicen que todas las regalías de las que ahora disfrutas no tienen otro fin que engordarte y hacerte más opípara. Por eso hemos venido. Ahora decide si te quedas con él y su deleitosa y peligrosa vida o si regresas con tus hermanas a la salvación. Lo que hagas nos parecerá bien porque ya hemos cumplido con nuestro deber de hermanas avisándote. La pobrecita así que, atontada y alterada por tan grave parlamento, cayó en el enredo que le habían preparado sus hermanas y desoyendo las advertencias de su marido, replicó, hermanas queridas que con tanto desvelo cuidáis de mí. Ni puedo dudar de la sinceridad de vuestras palabras ni de lo que habéis escuchado de boca de los lábregos. Debéis tener razón y así se explica que nunca mi marido me haya permitido ver su rostro ni saber detalle alguno de él ni su origen ni nación. Es más, siempre me dice que vendrán grandes males si intento verlo. Más, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo podéis ayudarme? No te preocupes, repuso una hermana, que nosotras siempre temerosas de ti y de tu seguridad ya hemos pensado un plan para liberarte de este monstruo. Esconde bajo la cama una navaja de buena hoja y bien afilada. Oculta en un extremo del cuarto una lámpara bien llena de aceite y encendida de manera que su luz no se vea. Y esta noche, cuando la bestia llegue a tu cama y la sientas resoplar con el sueño, levántate descalza, alza la lámpara y con la mayor fuerza que puedas clávale en el cuello a la navaja y córtale la cabeza. Y no piensas que te faltará nuestra ayuda. Una vez muerto, vendremos y te ayudaremos a cargar con todas estas riquezas y te buscaremos, siendo tú humana, un marido humano. Tras decir esto, se despidieron sus hermanas, que temiendo recibir algún mal por un consejo tan taimado, regresaron precipitadamente con sus maridos. Sí que pasó toda la jornada entre dudas y vacilaciones, aunque odiaba a la serpiente, seguía amando a su marido y tal lucha la fatigaba y la llevaba a desear su muerte o a tachar de mendaces a sus hermanas. Recordaba las advertencias del marido y vacilaba, desconfiaba de él y quería apresurar su fin. Mas, mientras caía la noche, decidió hacer caso de sus hermanas y lo aparejó todo tal como le habían aconsejado. Así cuando su marido dormía profundamente, descubrió la lámpara y a duras penas ahogó un grito de sorpresa porque la luz le revelaba el cuerpo de la fiera más dulce y agradable de todas. Eros, el dios Eros. Una vez recuperada de la sorpresa, sí que se acercó al cuerpo dormido y comenzó a recrearse en su hermosura. Sus cabellos de oro todavía estaban húmedos por la ambrosía. Sus mejillas rosadas y su piel blanca refulgían de puro inmaculado. De sus hombros brotaban unas alas brillantes de rocío, quietas a pesar del leve temblor de sus plumas. En fin, en todo era un cuerpo digno de haber sido engendrado por Afrodita. Delante del lecho halló psique largo y el carcaj y las flechas. La joven en su afán por mirar y curiosear todo, cogió una de ellas y en un descuido se pinchó con su agusada punta. Entonces se enamoró locamente de Cupido. En su frenesí inclinó sin querer la lámpara sobre el dormido, de modo que cayeron unas gotas de líquido ardiente sobre su hombro y él se despertó. Eros, al verse así descubierto, emprendió el vuelo hablándole a la desdichada psique que, espantada por el desastre, yacía en el suelo. Ahora, en verdad, simplísima psique, recuerdo las órdenes de mi madre que te enamorara del peor y más cruel de los hombres. Sin embargo, cuando te vi, herido por mis propias flechas, cometí el acto más irreflexivo e insensato. El error de amarte y todo para que me desobedezcas y creas que soy una bestia digna de muerte, más ahora todo lo que predije sufrirás y aunque han sido esas tan buenas consejeras tuyas quienes me han causado esta pena, solo a ti castigaré con mi huida. Y sin añadir nada más, remontó el vuelo mientras psique, aún postrada en el suelo, lo seguía con la mirada llena de lamentos y lágrimas, perdida ya su vista y con ella toda esperanza, decidió arrojarse a un río cercano, pero el río, conocedor del poder de Eros, no consintió su muerte y llevándola sobre sus ondas, la depositó en el césped florido de la ribera. entonces por casualidad la vio el dios rústico pan, que sentado allí, cerca abrazaba a la montesa eco y la enseñaba a repetir todas las voces, en tanto que sus cabritillas dispersas jugaban a desordenar la cabellera del río, como no ignoraba lo sucedido, la llamó y le dijo, graciosa jovencita, aunque siempre haya habitado en la greste floresta, mi edad provecta me concede la sabiduría de la experiencia, por ello sé que tu andar titubeante, tu excesiva palidez, tu suspiro frecuente y tus ojos lastimeros hablan de penas de amor, préstame atención y deja de buscar la muerte y dirige las mayores preces y suplicas a Zeus, el más poderoso de los dioses y quizá te ganes de nuevo a este joven delicado y lujurioso, sin más contestación que el saludo, Zika emprendió un andar errático que por los bosques y sendas la llevó sin saberlo a la ciudad donde residía su hermana mayor, cuando supo dónde estaba pidió que la llevara a la casa fraterna, poco después se encontraron entre abrazos y efusiones las dos hermanas y Zika no tardó en darle razón de sus desdichas, ay hermana recuerdas el consejo que me disteis, pues cuando me disponía a matar con la navaja de doble filo a quien parecía una bestia dispuesta a devorarme, me encontré con que mi marido era el propio Eros, el hijo de Afrodita en persona, mas, ay, embebida en el goce de su belleza en un descuido, aceite hirviendo de la lámpara cayó en su hombro y se despertó dolorido, entonces me dijo, ah, pérfida, por esta fechoría vas a dejar de ser mi mujer y me casaré con tu hermana y mencionó tu nombre, así que ya ves, me expulsó y allí te está esperando, no bien hubo acabado de hablar cuando su hermana, inflamada por su loco deseo y su envidia, pertextando noticias preocupantes sobre la salud de sus padres, dejó a su marido, llegó presurosa al risco donde solía recogerlas el céfiro y sin más dilación se lanzó al vacío mientras gritaba, recíbeme eros como tu digna esposa y tú, céfiro, recoge a tu nueva señora, pero quien la recibió fue la muerte entre las peñas, no tardó la venganza en alcanzar a la segunda hermana, pues una vagabunda, sí que, llegó a la ciudad donde moraba esta, allí, repetía la misma historia, tampoco se demoró la hermana en buscar al funesto matrimonio y de igual modo se encontró la muerte en el precipicio, cumplida ya su venganza, sí que, recorriendo pueblos y regiones, se dedicó a buscar a su amor, mientras tanto, eros yacía doliéndose de su quemadura y gimiendo en la cama de su madre, sin cuidarse de lanzar sus flechas de amor y de esta guisa, las personas, animales y la naturaleza, toda languidecida carentes de pasión amorosa, entonces un ave que suele volar sobre el mar y que recibe el nombre de gaviota, informó a Afrodita del estado de su hijo y de que todo el mundo se quejaba del abandono que sufrían tanto por parte de Afrodita como de eros, sin duda, mi hijo anda en amores, replicó enfadada Afrodita, dime quién es su amiga, aunque sea una de las horas o de las musas o incluso de las mismísimas gracias. No lo sé con seguridad, replicó el ave, pero creo que se llama Psyke, pues claro que es esa Psyke, esa que se creía igual a mí en belleza, estalló Afrodita en grandes voces coléricas, pero en verdad lo que más rabia me causa es haber sido yo la improvisada alcahueta quien se la puso ante los ojos. Dicho esto, Rauda se marchó al encuentro de su hijo, cuando lo vio herido y sufriente aún se acrecentó su cólera y pese a los esfuerzos de Demeter y Hera por calmarla, decidió hacer pagar muy caro a Psyke todo el daño causado. Entretanto, la joven esposa día y noche vagaba por montes y llanos con el ánimo inquieto y dispuesta a todo tipo de súplicas sin cesar de preguntar por su marido, así llegó a un templo erigido en la cima de un abrupto monte. Al entrar se tropezó con espigas de trigo trenzadas en guirnaldas y en montones, espigas de centeno y oses y otros útiles de ciega tirados por el suelo como arrojados tras la faena. Con diligencia lo arregló todo conforme al rito, pensando que ningún templo ni deidad debían ser descuidados por el piadoso. La diosa Demeter que la vio tan hacendosa se apiadó de ella y se le mostró en forma humana. Sique, desdichada, dijo, ¿sabes que Venus fuera de sí te está buscando? Quiere para ti el mayor de los tormentos y solicita sin cesar a todos los dioses venganza contra ti mientras tú cuidas de mi templo. Entonces la joven se lanzó a sus pies llorando copiosamente y tocando con sus cabellos el suelo y le pidió con las súplicas más conmovedoras su ayuda, pero Demeter aunque afectada en lo más íntimo por su dolor y sus preces le contestó que no podía ayudarla y que bastante hacía con no entregarla a su pariente Afrodita. De este modo con doble tristeza a Sique abandonó el santuario y prosiguió su errático caminar hasta que encontró un nuevo templo de exvotos y ofrendas que mostraban el nombre de la diosa a quien estaban consagrados. Entonces se acercó el ara y arrodillándose se abrazó a ella Hermana y esposa del gran Zeus exclamó que presides las ilustres ciudades de los árgibos que recibes adoración de todo oriente bajo el nombre de Sigia y de occidente bajo el de Lucina sé para mí era salvadora libérame de todo peligro tú que de buen agrado acostumbras a socorrer a las mujeres embarazadas. Así invocada era al instante se le hizo visible con toda su majestad divina pero también le señaló la imposibilidad de su ayuda pues tanto el respeto hacia su nuera como las leyes que prohibían poseer esclavos prófugos sin consentimiento del dueño lo vedaban. Ante esta situación viéndose incapaz de encontrar a su marido alado e imposibilitada de recibir ayuda divina Sique perdió toda esperanza de salvación y decidió cambiar su decisión no intentaría escapar de Afrodita al contrario decidió presentarse ante ella con la esperanza de que este gesto pudiera mitigar en parte el odio de la diosa y suavizar su castigo mientras tanto Afrodita harta de buscar sin éxito a Sique ordenó que para regresar al cielo le aparejase en el carro refulgente de oro que su marido Efesto con gran arte le había fabricado como arras de matrimonio enjaezadas cuatro palomas blanquísimas remontó el vuelo el carro con su pasajera mientras multitud de aves gorjeando y cantando felices formando un largo séquito la escoltaban en cuanto la diosa llegó al palacio de Zeus le pidió que Hermes como mensajero de los dioses pregonase por todo el orbe el siguiente bando si alguien capturase o mostrase donde está Psique hija de rey y esclava de Afrodita se presente ante Hermes mensajero que esperará tras el templo de Afrodita y recibirá de la diosa Afrodita siete besos suaves y uno de tornillo mucho más dulce este anuncio pronto llegó a oídos de Psique quien se apresuró a presentarse ante el dios el mensajero divino la condujo a palacio pero cuando ya se acercaba fue apresada y a rastras aunque no se resistía fue llevada ante Afrodita al fin le espetó nada más verla te dignas conocer a tu suegra aunque creo que realmente lo haces por ver a tu amado pero no te preocupes que te trataré como conviene a una buena suegra llamó a sus esclavos costumbre y tristeza y les ordenó que la golpeasen y maltratasen poco después cuando ya hartas de atormentarlas se retiraron las esclavas volvió a dirigirle la palabra a la diosa si crees que el fruto de tu vientre te va a salvar estás muy equivocada pues has de saber que en absoluto me gusta la idea de que me llamen abuela estando como estoy en la flor de la juventud y aún menos tener por nieto al hijo de una esclava al fruto de un matrimonio ilegítimo por haberse realizado entre personas desiguales sin mi consentimiento ni el de su padre sin testigos y en medio del monte por todo eso si te permito parir nacerá un bastardo y mientras hablaba le rasgaba los vestidos le daba trompadas y le arrancaba el pelo a estirones me parece le dijo cuando dejó de lastimarla que eres una esclava tan poco agraciada que debes de contentar a tus amantes por ser muy hacendosa ea demuéstrame tu diligencia ordename en montones todos esos granos antes de la noche y la llevó ante un montón confuso de lentejas garbanzos trigo cebada habas y adormidera sí que me dio muerta tanto por los golpes como por la labor improba que la esperaba no tenía fuerzas ni para emprender la tarea pero he aquí que una hormiga se apiadó de ella de modo que regresando rauda al hormiguero persuadió a todas sus compañeras para realizar la labor impuesta así al caer la noche cuando regresó Venus de un banquete con los dioses se encontró con los granos clasificados pulcramente en montones diversos pero lejos de contentarse la colmó de reproches la acusó de no haber realizado sola la tarea y la encerró en una celda tras darle un mendrugo para cenar al día siguiente Afrodita la llamó de nuevo y le señaló una nueva prueba ves el bosque que llega hasta aquel río de anchas orillas pues allí moran unas ovejas de lanas de oro ve y tráeme un vellón de ellas así que se puso en marcha dispuesta no a cumplir la orden sino a buscar la muerte en el río y con ella la paz pero cuando se encontraba en la orilla un verde junco sin duda inspirado por algún dios le dijo desdichada psique experta en sufrir calamidades no pretendas mancillar con tu muerte estas santas aguas y atiende mi consejo pues así lograrás tu propósito espera la caída de la tarde como cuando los animales ya cansados buscan el sueño y no te acerques ahora a estas feroces ovejas pues suelen atacar con su frente de bronce con su agudo cuerno e incluso pueden matar con uno de sus mordiscos envenenados así que conmovida por la bondad que mostraba la planta así lo hizo más tarde débil ya el sol se escondió tras un árbol y consiguió fácilmente cortar de una oveja un hermoso vellón de oro pero Afrodita no se dio por vencida y tras volver a encreparla por haber recibido ayuda le ordenó que cogiera un posalito de agua de una fuente que nutría la laguna estigia y el infernal río cosito cuando llegó Sique ante el monte donde nacía la fuente se encontró con laderas lisas y riscos imposibles de escalar y con las aguas encajadas de un canal muy angosto y vallado por grandes árboles además unos ferozísimos dragones custodiaban el agua hasta tal punto la situación era peligrosa e imposible que las propias aguas advirtieron a la joven de los graves riesgos y le aconsejaron huir de allí mientras Sique quieta como una estatua dudaba un águila viéndola en situación tan apurada y recordando el gran servicio que Eros prestó a Zeus con motivo de Galímedes decidió ayudarla así que se presentó ante ella y volando sin peligro llenó el posal para la joven pero de nuevo Afrodita amenazándola más que nunca se mantuvo en sus trece y le ordenó una nueva tarea más que bajase al infierno con una bujeta para llenarla con un poco de hermosura de Perséfone pues perdida parte de su belleza por las últimas desgracias la necesitaba para ir al teatro de los dioses entonces Sique sintió que su muerte era inminente pues creía que solo muerta se podía bajar al reino de Hades y decidió arrojarse desde una torre muy alta pero cuando se disponía a saltar la torre la interpeló así qué locura vas a cometer desdichada acaso crees que tu alma separada del cuerpo podrá regresar de los infiernos escúchame y te explicaré cómo realizarás tu deseo dirígete a una ciudad cercana la muy noble la sedemonia y allí busca el monte Ténaro donde hay una puerta del infierno que con camino directo te llevará al palacio de orco has de entrar con dos monedas en la boca y en cada mano un pastelillo de polenta cuando hayas avanzado un buen trecho te encontrarás un asno cojo cargado de leña y a una especie de mulero que te pedirá unos palos que se le han caído más tú no digas nada ni pares y así llegarás ante el río de los muertos que controla Caronte la avaricia también reina en el infierno y tanto Caronte como Hades nada hacen gratuitamente si al barquero el muerto no paga el viaje no cruza el río y queda perpetuamente errante y sin descanso su alma por eso cuando alguien te pida dinero no le respondas ni se lo des ya que lo necesitarás acércate al barquero un viejo escuálido y págale más hazlo de manera que él coja el dinero de tu boca una vez cruzado el río hallarás unas ancianas tejedoras que te rogarán que toques la tela sigue tu camino sin atenderlas ya que es una de las muchas trampas que te ha atendido Afrodita pues si pierdes alguno de los pastelillos que llevas en tus manos te será imposible salir de los infiernos por último ante las mismas puertas del palacio de Perséfone un perro gigantesco temible y de fauces colosales está siempre vigilante ofrécele un pastelillo y podrás pasar entonces te recibirá amablemente Perséfone y te invitará a tomar asiento y opíparos manjares mas tú siéntate en el suelo y prueba solo un trozo de pan completado tu encargo dale al perro el otro pastelillo y acaronte la moneda restante deshace el mismo camino por el que llegaste y lograrás volver a ver la bóveda del cielo un último consejo me resta no abras ni mires el contenido de la bóveda psique tras escuchar los consejos de la torre abandonó su idea suicida y emprendió el camino a los infiernos cumplió escrupulosamente las recomendaciones recibidas mas cuando regresaba su insana curiosidad pudo más que ella y abrió la bóveda pero dentro no había hermosura sino un sueño infernal en todo semejante a la muerte que se extendió rápidamente por los miembros de la joven y la hizo caer al suelo como muerta entre tanto eros ya restablecido de su herida y sin poder soportar por más tiempo la ausencia de su amada se había escapado de la habitación donde había sido recluido por su madre y volando la buscaba cuando la vio la socorrió y cerrando la bujeta consiguió sacarla de su letargo mortal de este modo se presentó psique ante afrodita con la tarea cumplida pero eros deseoso de que concluyeran tantas fatigas y tormentos para ambos compareció ante zeus y le suplicó que resolviera la situación el padre de los dioses y hombres accedió a ello y mediante su heraldo hermes convocó a los dioses a una asamblea dioses conscriptos comenzó una vez reunido los dioses todos conocéis a eros pienso que ha llegado la hora de refrenar sus ímpetus de juventud pues es demasiado grande su fama de corruptor y adultero por ello y porque ha elegido a una doncella y la ha privado de su virginidad he decidido que la tenga la posea y abrazado así que siempre goce de su amor y tú afrodita añadió dirigiéndole la mirada no te entristezcas ni temas un matrimonio desigual ni ilegítimo dicho esto ordenó a hermes que trajera su presencia a la joven no se demoró el dios al lado y poco después Zeus mientras le acercaba una copa rebosante de ambrosía le dijo toma eso psique sé inmortal y no te separes nunca de tu querido eros este será un matrimonio perpetuo y sin más dilación se celebró el banquete nupcial presidía eros con psique sentada en su regazo a su lado estaban Zeus y los restantes dioses por orden todos bebían y brindaban por la feliz pareja presidía eros con psique sentada en su regazo a su lado estaban Zeus y los restantes dioses por orden todos bebían y brindaban por la feliz pareja servidos por Dionisios excepto Zeus atendido por su joven copero Efesto se encargaba de cocinar las horas esparcían por doquier rosas y flores de todo tipo y las gracias perfumes las musas con el acompañamiento de Apolo a la cítara y de Sátiro y Silvano a la zampoña cantaban mientras con su gran encanto bailaba Afrodita de este modo según el ceremonial psique fue desposada por eros y pudo nacer a su tiempo su hija llamada voluptuosidad